¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero contarles que el contrato para la generación de energía, parece que no se dio, no mentira, por intermedio de Barcazas ya está adjudicado. Así lo anunció el ex ministro encargado de Energía y Minas, don Roberto Luque. La llegada de las unidades están previstas dentro de los próximos 15 días. Vamos a conocer un poco más de los detalles. Dale play a la siguiente nota. Barcazas para generar energía eléctrica para la red nacional del país ya fue adjudicado a la empresa turca Car Power Ship. El anuncio lo realizó días atrás el ex ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, y en los próximos días estarían por llegar. Car Power es el único que quedó, es el único oferente, pero pudieron haber a otros más. Ese fue el único que quedó. Yo entré al ministerio y encontré como 17 ofertas de Barcazas, 17 ofertas de Barcazas. Hay muy poca gente que te puede ofertar y que sea el dueño. Entró porque tuvo una buena oferta. Para el experto eléctrico Bolívar Lucio, esta opción adoptada por el gobierno es la más adecuada, considerando el actual déficit energético que existe en el país. Ahora en cambio estamos viviendo un periodo de insuficiencia de abastecimiento, por lo cual es necesario que para este periodo se cubra el déficit que está valorado en el orden de unos 400 megavatios en base a la contratación de equipamiento emergente por un valor equivalente. La crisis energética por la que ha atravesado el Ecuador exigió que el gobierno optara por esta opción, cuyo contrato tendrá un plazo no mayor a 18 meses. En los próximos días se formalizará el mismo y estará a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. No es menor cosa los 18 meses, porque empezaron mucha gente diciendo que mínimo necesitaban venir por 3 o 5 años. El presidente dijo 18 meses lo máximo. Pero el contrato si se iba a necesitar, pues esa no es la idea. Eso es lo peor que pudiera pasar. El actual sistema de energía que tiene el país requiere la constante atención de las autoridades, puesto que es dependiente del factor climático. El parque de generación que dispone del país, mayoritariamente hidroeléctrico, siempre va a verse afectado por la disminución de caudales que se produzcan en periodos de verano. Y para esa circunstancia siempre va a ser necesario que exista el equipamiento térmico o las importaciones de energía complementarias para poder paliar esa disminución de la capacidad de producción hidroeléctrica. Adicionalmente se conoció que el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador aprobó el reglamento que permitirá que la empresa pública pueda asociarse con capitales privados para la construcción de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y transmisión que no se han podido desarrollar por falta de recursos fiscales. Informó Miguel Ángel Bedoya. ¿Qué te parece? Si continuamos informando, fíjate tú que hay una buena noticia, porque hay dos personas que fueron detenidas la madrugada este miércoles en el denominado sector Casa del Tigre, en el noroeste de Guayaquil. Ellos son acusados de haber participado en el crimen del agente de la policía el pasado 4 de julio. Les cayó el guante, ya fueron detenidos. Veamos. Sus cuerpos estaban llenos de tatuajes e insignias que los vinculaban con algunas agrupaciones terroristas. Ellos fueron presentados ante la prensa como sujetos de alta peligrosidad y sobre quienes pesa un posible crimen en contra de un agente de la Policía Nacional. Hecho ocurrido el pasado 4 de julio. El día de hoy han realizado un operativo que se produjo la detención de dos personas de 22 años de edad. El uno tiene antecedentes por tenencia y legal de armas de fuego. En poder de estas dos personas se decomisó armas y otros elementos que los vinculan con las organizaciones terroristas. La incautación de un fusil Smith & Wison 556 con su respectiva alimentadora. Tres radios de comunicación que utilizan ellos en este lugar para cuando ingresa la Policía Nacional poder comunicarse y darse la fuga. Los implicados serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Se espera que se logre determinar si realmente son parte de la organización que acabó con la vida del uniformado. Mientras tanto, que los operadores de justicia otorguen la prisión preventiva en base a las evidencias encontradas en su poder. Informó José Morales. Mientras tanto, que los operadores de justicia otorguen la prisión preventiva en base a las organizaciones terroristas. Ya deja esas sábanas, mi amor, a entrar en calorcito. Bueno, tengo información que compartir con ustedes. Adriana Peralta, te dice, muy temprano, está en el noroeste de Guayaquil. Pero que sea ella quien nos diga en qué sector, qué ocurrió. Seguramente debe ser alguna situación un poco agradable, pero hay que tenerlos informados a ustedes antes de irse a camellar. Adriana, buenos días. ¿Dónde estás, ñañita lindy? ¿Qué ha pasado? Adelante. Sin duda, quisiéramos que fueran otro tipo de noticias. Alison, buenos días para ti también. De igual manera, un saludo cordial para todos ustedes, amigos televidentes, que nos acompañan desde tempranito. Como mencionaba, pues, hasta que eso ocurra, tenemos que seguir informando, lamentablemente, de las muertes violentas que se suscitan aquí en la ciudad de Guayaquil. En medio del esfuerzo de las autoridades también, porque se han redoblado operativos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, tres crímenes se han registrado en el noroeste de la urbe porteña, en el sector del Portín. Y hay una modalidad, porque según el registro policial, dos de estas víctimas se trasladaban en trisimotos y fueron interceptadas las víctimas por sujetos que todavía se desconoce su identidad, quienes los amedrentaron y rápidamente abrieron fuego, acabando de inmediato con su vida. Mientras que, en otro de los casos, es decir, la tercera víctima fue asesinada, esta persona, en un sector alejado, en la cooperativa Janet Toral, asimismo, de ese distrito, Nueva Prosperina. Pero tenemos los detalles de estos lamentables crímenes en el siguiente reportaje. Alarmados, los moradores llamaron a las unidades de auxilio. En el bloque 3 de El Fortín se encontraba tendido sobre la calzada un ciudadano. Alrededor de él, observando a poca distancia algunos testigos, asegurando que solo lo llevaron para matarlo. A este man lo trajeron en una trisimoto, lo bajaron aquí. El man anda sin zapatos, anda sin camisa. La Policía Nacional se hizo presente en el punto de la novedad, realizó el levantamiento de varios indicios balísticos. Y le vimos un cintillo, así como que lo venían embalado los ojos al pana. Y le dieron siete disparos, nosotros escuchamos siete disparos. Él no es el barrio, simplemente lo trajeron y lo ejecutaron. El barrio es sano, mi pana. Una hora antes, en el bloque 10 de El Fortín, también se registró otro crimen con similares características. A la víctima la llevaron sobre una trisimoto para luego disparar en su contra y dejarlo tendido sobre la vía. Finalmente, en la cooperativa Valerio Estacio, también se produjo el crimen de un joven de 21 años de edad. Sujetos desconocidos le dispararon, acabando con su vida en forma inmediata. Producto de este ataque, existen tres personas más que resultaron heridas. Y solo de ese último caso se conoce la identidad de la víctima. El oxiso responde al nombre de Santiago Moreira, de 21 años, nacionalidad ecuatoriana, que según el registro policial no tenía antecedentes penales. Y asimismo, Joey Sunio Greco, de 15 años, es la otra persona que resultó herida. Con siete impactos de proyectil de arma de fuego, esperemos que logre recuperarse. Lamentablemente, en muchas ocasiones quedan las personas heridas de gravedad. Pero lo que quería mencionar también es que de los otros dos oxisos, al parecer no portaban su documento de identidad en el momento, por lo que la Policía Nacional no pudo identificarlos. Y esperarán a que sean reconocidos, ya sea por los moradores del sector o por sus familiares, pues ya todos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para las pericias posteriores de rigor. Lamentablemente, y pese al esfuerzo de las autoridades, continúan las muertes violentas. Sabemos que este no es un tema que se soluciona de la noche a la mañana, porque han existido bastantes intervenciones en ese sector del noroeste de Guayaquil, al igual que en otros puntos de la urbe porteña. Pero hay que insistir, hay que insistir, la policía tiene que seguir haciendo su trabajo y en conjunto con los militares. Es el reporte que tenemos a esta hora, pero revisemos otras noticias que tenemos para ustedes el día de hoy en los titulares a continuación. Hayan, el cadáver de un hombre en un botadero de basura ubicado en las afueras de Machala. La víctima estaba amarrada de pies y manos y presentaba un corte en su garganta. Tres de las cinco personas asesinadas en una casa ubicada en el centro de Guayaquil estaban implicadas en una muerte violenta, así lo reveló la policía. Funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico es investigado por presunto lavado de activos. Coronel de Policía, Neyser Mazón, fue el segundo sentenciado dentro del caso Metástasis. El uniformado deberá cumplir una sentencia de 40 meses de prisión y el pago de 12 salarios básicos unificados. En lo internacional, en Perú, bus se precipita a un abismo de 200 metros causando la muerte a cerca de 30 personas. Asalto en Pedro Cargo, Alison y amables televidentes. Vean estas imágenes donde estos pillos se bajan de ese automotor blanco para asaltar a un camión. Imagínate un hermoso cantón de nuestra provincia del Guayas estos delincuentes en un vehículo de alta gama se acercan para robar a este carro que de seguro se transportaba algún tipo de producto para abastecer ciertas áreas, pero no termina ahí la cosa no solamente es el robo, Luisa. Hay un secuestro y vemos que hay otro vehículo de alta gama que está en complicidad. Mira tú, estas personas parecen tener esos chalecos reflectivos o antireflectivos. ¿Cómo es que se dicen reflectivos? Bueno, imagínate, haciéndose pasar cual trabajadores de alguna entidad pública quizás y se terminan llevando a una mujer. Repitamos esas imágenes, producción, por favor. Se llevan el camión y secuestran, pareciera al chofer puede ser hombre o mujer, no lo distingo, pero yo creería que es un hombre lo secuestran y como son varios pillos el uno se embarca en el camión y se lo lleva mientras que el conductor, pareciera un hombre es secuestrado. Ahí parten los carros de los secuestradores y de los pillos en diferentes direcciones mientras que se llevan el camión. Esto ocurrió en el cantón Pedro Cargo. Así operan. Andan, mira, en pandilla, unos en un coche, otros en otro, asaltan el camión, se lo llevan y también secuestran al conductor. Qué barbaridad, ¿no? De horror. Mucha atención y mucho cuidado. Nuestros vecinos en Pedro Cargo, bueno, y en todas partes de la provincia del Guayas. La verdad es que los guayasenses la estamos pasando no tan bien y es producto del nivel de delincuencia. En diferentes cantones una delincuencia que está arraigada, que está posesionada y que ha hecho de nuestros cantones guarida, quitando la libertad, quitando la zona turística, los ríos, la comida típica. Ya no se puede, Luis, andar con tranquilidad. Peor en Pedro Cargo. Difícil. Vamos con otra información. Cuando son las seis en punto de la mañana, aquí en El Despertar de la Noticia, quiero contarles que tres personas que navegaban en lanchas rápidas con al menos una tonelada de droga fueron detenidas en un operativo ejecutado por la Armada del Ecuador a cinco millas náuticas de las costas de Manta. El cargamento en él iban 23 bultos que eran transportados en una de las tres embarcaciones interceptadas. Tenemos más detalles en la siguiente nota periodística. Un operativo a cinco millas náuticas del muelle de San Mateo en Manta, provincia de Manaví, dejó tres detenidos con al menos una tonelada de droga. El cargamento y tres embarcaciones fueron decomisadas por la Armada del Ecuador. Durante este procedimiento se logró la interceptación de varias embarcaciones y la aprehensión de tres personas. Dentro de estas embarcaciones se encontró 23 bultos conteniendo sustancias sujetas, catalogadas a fiscalización. El alcalo hidratransportado en una lancha que tenía matrícula alterada. Las otras dos, según las investigaciones preliminares, daban apoyo logístico a la droga que iba hacia Centroamérica. Una tenía zarpe, dos no tenían documentos y los nombres que tienen en la prueba de estas embarcaciones, uno de ellos es adulterado y las otras dos tienen registro. Los detenidos son ecuatorianos y oriundos de Manaví, Carlos Iván T. de Puerto López, modesto Leonardo M. de Montecristi y Ronald Gabriel P. de San Mateo. Generalmente cubren cierta trayectoria, entregan la mercancía, la droga y el retorno lo hacen a través de vía aérea. Puede ser desde Centroamérica o algún país de ese sector. Entre las evidencias, además del alcaloide, la armada incautó equipos de rastreo satelital. Tres embarcaciones, cuatro motores fuera de borda, una boya de localización, equipos satelitales, equipos de GPS. Este año en Manaví, alrededor de ocho toneladas de droga han sido incautadas en alta mar. Los operativos en el perfil costero se intensifican. En este caso, operaciones periódicas, frente a las costas, patrullajes diurnos, nocturnos. Con cámaras de Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Son las seis de la mañana con dos minutos y queremos expresar nuestra solidaridad con toda la familia de uno de los mejores clubes deportivos en el Ecuador y uno de los más queridos, Barcelona Sporting Club. Nuestra solidaridad con esta familia deportiva ya que perdió a uno de sus guardametas. ¿De quién estamos hablando? De Justin Cornejo, precisamente, quien falleció al sufrir una caída por una complicación médica en la ciudad de Guayaquil. Justin, quien fue ingresado a una clínica donde se concentraron sus amigos y familiares, pues lamentablemente terminó perdiendo la vida. Tenemos detalles en la siguiente momento. Fue a las 16 horas de este martes cuando en el exterior de una clínica del centro de Guayaquil se vivían momentos de angustia, llanto y tristeza. Habían confirmado que Justin Cornejo, de 20 años, arquero de Barcelona Sporting Club, había fallecido. Tercer arquero de primera. Según lo estaban preparando para la Copa Ecuador. Siempre salíamos a comer con mis compañeros. Éramos un hermano más ahí fuera de la cancha, la verdad. En el exterior del centro médico se pudo observar a su padre, además allegados y amigos, quienes esperaron durante ese lunes y la mañana del martes que reaccionara, pero solo les dieron la lamentable noticia. Estaba grave, pero no esperé escuchar esta noticia. Causa mucha tristeza y mucha pena. Supuestamente sufrió un derrame cerebral y se desmayó y tuvo un fuerte golpe en la cabeza, lo que obligó a llevarlo a un centro médico donde aún podía hablar, mientras le tomaban los signos vitales. Pero su cuadro clínico se fue complicando con el pasar de las horas. Desde niño su pasión fue el fútbol y ahora pertenecía al Club Amarillo del Astillero, donde prometía, según sus amigos y demás jugadores de primera, estar en el equipo titular, pero el destino dispuso lo contrario. Su cuerpo fue trasladado hacia un campo santo donde es velado. La Federación Ecuatoriana de Fútbol le emitió condolencias a sus familiares. También lo hizo el equipo torero y la Liga Pro. Pasa en su tumba. Informó Charlie Pisa. Era una promesa. Nuestro sentimiento de solidaridad para la familia y, por supuesto, para la gran hinchada del Barcelona Sporting Club. Vamos a cambiar de tema para contarles que la policía del distrito 9 de octubre indicó que tres de las cinco personas asesinadas en una casa en el centro de Guayaquil se estaban implicadas en una muerte violenta ocurrida en marzo de este año y que incluso dos de ellas habían sido sentenciadas por ese delito. La pregunta es, ¿qué hacían en libertad? Veamos. Fue aquí en la 1912 de las calles Febres Cordero y Avenida del Ejército, donde cinco personas fueron acribilladas y dos quedaron heridas cuando dos sujetos ingresaron al sitio para abrir fuego. Una vez reconocidos todos los cuerpos, la policía del distrito 9 de octubre indicó que tres de las víctimas habían participado en un crimen perpetrado en las casas colectivas en marzo del presente año. Dos ya fueron sentenciados por asesinato y les tomó por sorpresa que estuvieran libres. De los cinco fallecidos, se tiene conocimiento que tres fueron los que actuaron en el mes de marzo de igual manera provocando una muerte violenta. Por lo que el móvil del sangriento hecho va tomando forma y reiteran que no se trata de víctimas colaterales. Los fallecidos tienen un registro penal que va desde delitos como robo, asociación ilícita, tenencia de armas, a tráfico de drogas hasta asesinato. Más bien la policía presume que algo se tramaba aquí. El lugar donde se encontró los cadáveres no podríamos decir que es un domicilio. Vulgarmente se podría decir que era una guarida donde se reunían para hacer tal vez o planear algún acto ilícito. Justamente en el interior de este inmueble donde se suscitó el hecho existe justamente lo que dice usted, leyendas de LK y expresamente Latin King. Algunos moradores dijeron que eso era cuestión de tiempo porque siempre habían reuniones sospechosas. Sí, aquí se reúnen, en esta parte de aquí la gente que viene a... Son de otro barrio también que vienen aquí y se reúnen. La investigación para dar con los responsables sigue su curso. Informó Adriana Peralta. Esta explosión ocurrió en Ambato, provincia del Tunguragua. Fuerte explosión en Ambato. Mira esa terrible y estruendosa detonación, Alison y amables televidentes, que provoca la preocupación y el grito de las personas que al parecer se encontraban en los alrededores. Según los informes, el incidente fue causado por la explosión de un tanque de gas. Esto pues lamentablemente ha incluido daños a infraestructura, el terror y susto, pánico, obviamente producto de tremendo estruendo. Imagínate, también pudo haber generado cualquier corte de servicio como electricidad. Lamentable, ocurrió en Ambato. Y también, importante recalcarles que se habría generado, según informes, este incidente causado por la explosión de un tanque de gas. Ahí tenemos las imágenes exactas, precisas, cuando detona ese tanque de gas y termina siendo tremendo susto para esta comunidad en Ambato. Las imágenes dicen más que mil palabras. Allí tienen ustedes este suceso que ocurrió en Ambato. Se desconoce si hay víctimas o personas heridas, pero aparecería que no, gracias a Dios, Alison y amables televidentes. Son las seis de la mañana con nueve, seis con nueve a levantarse. Y ahora quiero contarte que identifican los cuerpos que fueron hallados la mañana de este lunes. Precisamente, imagínate, es una noticia lamentable. En un camino de tercer orden, en medio de plantaciones, imagínense, de caña de azúcar. Esto pasó en el cantón Marcelino Maridueña. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Los cuerpos que fueron encontrados en este camino de tercer orden en el cantón Marcelino Maridueña y que presentaban heridas de arma de fuego fueron identificados por sus familiares. Las víctimas, por el estado de descomposición que presentaban, habrían tenido alrededor de cuatro días en este sitio conocido como La Pretoria. Una vez que los llevaron a la morgue, su familia apareció y los identificaron como Carlos Alfredo Mendoza Miranda, de 33 años, con antecedentes por tenencia y porte de armas en el 2020 y por alimentos en el 2021, y Francisco Vicente Yaguana Pereira, de 34 años, con antecedentes en el 2016 por cobro de pagaré a la orden. En la escena del crimen, los agentes levantaron 25 indicios balísticos calibre 9 milímetros. De igual manera, el cuerpo en avanzado estado de descomposición que fue encontrado la mañana del domingo en medio de unas plantaciones de caña de azúcar en la vía al recinto La Paciencia del Cantón Naranjito, fue identificado como Cristian Navas, ex agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 32 años de edad de la ciudad de Milagro, bueno, es lo que consta en el sistema, en el sistema que esta persona es de Orión, no se puede decir, de aquí de la provincia del Guayes, específicamente del Cantón Milagro. De ambos casos, las investigaciones están direccionadas en determinar las motivaciones de los asesinatos, informó Miguel Laje. Tres sujetos fueron aprehendidos cuando estaban a bordo de una embarcación con varios sacos de droga. Miembros del bloque de seguridad los detuvieron fuera de la zona económica exclusiva de Galápagos. Este martes, el bloque de seguridad informó que mediante un patrullaje realizado a 350 millas náuticas del continente, fuera de la zona económica exclusiva insular, se logró la aprehensión de varias personas que tenían estupefacientes en su poder. Lograron la aprehensión de tres personas a bordo de una embarcación tipo panga, con aproximadamente 33 bultos de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Con este golpe al narcotráfico, las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, lograron sacar estas sustancias de circulación del mercado ilegal, y además afectar a la economía de estos grupos ilícitos. Y tendría un peso aproximado de 1.2 toneladas, que equivaldría a 36 millones de dólares en el mercado norteamericano, y 72 millones en el mercado europeo. La Fuerza de Tarea Conjunta seguirá realizando operaciones de vigilancia y control marítimo, para desarticular a las bandas narcoterroristas que intentan usar las aguas del Pacífico Sur, para el tráfico ilegal de drogas, reafirmando así su lucha sin tregua, y precautelando la seguridad de los espacios acuáticos. Informó Daniel Lalama. Gracias Danielito, un beso para usted, lo extraño. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, gracias por la información, y bueno, vámonos para Machala, porque también en ese lugar, encontraron nuevamente el cadáver de un hombre en un botadero de basura, ubicado en las afueras de este hermoso cantón en la provincia del Oro. La víctima estaba amarrada, maniatada, y nosotros tenemos los detalles que te contamos a continuación. El nuevo crimen se registró en este camino de tercer orden, ubicado en la vía Pajonal en el cantón Machala. Botado a un costado de este basurero, estaba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien presentaba signos de violencia. Efectivamente se trataba de una persona de sexo masculino, que se encontraba en posición de cubito dorsal, con las manos atadas y los pies. Fueron agricultores de la zona quienes realizaron el hallazgo y posterior aviso a LECU 911. Yo cuando pasé cinco y media, ya estaba un señor botado ahí, de Goyal. Lamentablemente no tenía ningún tipo de identificación, con lo único que se encontraba era con una prenda en la parte inferior de su cuerpo, una pantaloneta. El personal de criminalística realizó el procedimiento de ley para iniciar la investigación. Por la gran huella de sangre regada en el piso, se presume que los asesinos le quitaron la vida en el sitio con un arma cortopunzante. En este caso la cabeza tenía un desprendimiento parcial de la cabeza. Los campesinos piden más presencia policial por el sector, ya que no es la primera vez que se hayan cuerpos mutilados o con signos de tortura. El hecho más reciente se dio el mes de junio, donde se halló otra persona con impactos de bala. Y hace un año atrás, ajusticiaron a cuatro personas en este mismo lugar. Hasta el cierre de la nota, el fallecido estaba sin identificar. En partes de su cuerpo se aprecian estos tatuajes. Informó Richard Ceballos. Y ahora nos vamos hasta Perú, donde al menos 27 personas murieron y varias resultaron heridas cuando el bus en el que viajaban cayó a un abismo de unos 200 metros en la vía Los Libertadores en las inmediaciones del sector Cahuarpampa. Por razones aún desconocidas, el vehículo que cubría la ruta Lima-Ayacucho perdió pista y rodó por la pendiente. Un grupo de enfermeros y médicos llegó a bordo de dos ambulancias al lugar para atender la emergencia y llevar a los heridos hasta los hospitales más cercanos. Una tragedia vial que ocurre en Perú. Y en otro orden de la información, el coronel de policía Neyser Mazón fue el segundo sentenciado dentro del caso metástasis. El uniformado deberá cumplir una sentencia de 40 meses de prisión y el pago de 12 salarios básicos unificados. Este 16 de julio, el caso metástasis sentenció a un segundo procesado. Se trata del coronel de policía Neyser Lenín Mazón, quien se sometió a un procedimiento abreviado a través del cual se declaró culpable del delito de delincuencia organizada y por el cual fue sentenciado a 40 meses de prisión y el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, señaló que el rol que cumplió Mazón en la organización liderada por el narcotraficante Leandro Norero fue la filtración de información y la provisión de seguridad en la vivienda incautada a Norero, además de haber pretendido captar más personal policial de los ejes preventivo, de inteligencia e investigativo, todo a cambio de beneficios económicos. De igual manera, se conoció que parte de los beneficios que recibió el coronel Mazón por parte de Leandro Norero fueron destinados al mantenimiento del parque automotor del distrito de San Borondón, en donde Mazón era jefe. Sin embargo, los recursos que recibió para el efecto no habrían sido destinados a estos fines. El Ministerio Público presentó ante el juez Manuel Cabrera 45 elementos de convicción que sustentaron este procedimiento, entre ellos documentos, informes periciales, registros de transferencias bancarias, chats entre Mazón y Norero e informes financieros que evidenciaron montos no declarados. La sentencia en contra del coronel de policía también incluyó el pago de una reparación integral de 11.040 dólares como compensación al Estado por el dinero que recibió de Norero. Y como reparación inmaterial, el juez Cabrera ordenó la difusión de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional por tres días y las respectivas disculpas públicas por parte del sentenciado. Para este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana, Elibiangulo, mano derecha de Norero, se someterá al procedimiento abreviado. Una vez evacuada esta diligencia, se programarán las fechas de los otros siete procesados bajo este sistema de justicia negociada, entre los que figuran Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Informó Miguel Ángel Bedoya. Seis con dieciocho. Dicen que siete son los pecados capitales. Siete son los días de la semana. Pero también son siete los presuntos delincuentes que fueron detenidos y varias casas allanadas como parte de diferentes operativos que se han ejecutado en el sur de Guayaquil. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Dale play, chat. El fin de semana esta cuadra fue el escenario donde acabaron con la vida de dos personas y dejaron heridas a otras dos. Lo curioso del caso es que se trata de un espacio resguardado entre rejas en la cooperativa Las Palmas en el Guasmo Sur. Sin embargo, la policía determinó que era solo una estrategia para evitar el rápido acceso de los agentes policiales. Esto iría enfocado a un atentado a un alias Chuleta. Alias Chuleta conocemos que en una de estas dos casas donde hemos allanado podría estar cometiendo actividades ilícitas que nos presumen por los objetos encontrados en el lugar. Así se dio inicio a esta operación que contó con la presencia de decenas de agentes de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal municipal. Tumbaron rejas y también tumbaron puertas. Al ingreso se pudo conocer la existencia de varias cámaras de seguridad que integraban un solo circuito de vigilancia. Nosotros encontramos ahí balanzas donde se pesan ciertas sustancias, encontramos dinero a gran escala, al menudero, encontramos panfletos donde indican sobre posibles vacunas. Por el momento no tenemos detenidos, pero estamos sacando a la luz pública cómo controlan, dominan o tratan de mantener en zozobra la ciudadanía. Horas antes, durante la madrugada, las Fuerzas Armadas también ejecutaron operativos en el Guasmo Sur, logrando detener a siete personas en poder de sustancia sujeta a fiscalización y un arma de fuego. Los aprehendidos serían parte de una peligrosa organización delictiva que atacaba a pescadores en el Golfo. En sus cuerpos se pudo evidenciar la existencia de varios tatuajes alusivos a las organizaciones criminales, en las cuales estarían inmiscuidos. Informó José Morales. Y tras 45 días de la muerte del migrante Freddy Jiménez en un accidente de tránsito en Estados Unidos, la familia pudo retirar sus cenizas del aeropuerto de Guayaquil. En medio de la consternación, sus padres trasladaron el cofre hasta la provincia de Bolívar. Ay, Miguelito, no creía el culpable así, por Dios. Destrozados, los padres de Freddy Miguel Jiménez empalmaron su dolor en lo que quedó del migrante que murió en un accidente de tránsito en Los Ángeles, Estados Unidos. Y para mí es duro verle que cuando se fue con vida y recibirlo en una cajita. Es duro, difícil, duro, muy duro. Jamás pensé que iba a suceder esto. Jamás pensé que iba a suceder esto. Se dedicaba a dar servicios de seguridad y custodia a artistas y personalidades. Iba como copiloto. El conductor también era ecuatoriano. Yo sé que los familiares del compañero que falleció con él aún todavía están muy lejos en realizar los trámites. No puede, todavía no le llegan ni el ADN a Estados Unidos para legalmente identificar el cuerpo de él. Su hermano Nervo explica que el trámite no fue fácil. El parte, acta de defunción y demás documentos apostillados debían homologarse en el país. Gracias que nos guiaron aquí personal de la Cancillería y del consulado de allá de California hemos podido agilitar nosotros los trámites. De las circunstancias del siniestro vial no tienen detalles y ese trámite es más largo. He estado en contacto con la gente investigadora de allá de California quien nos supo manifestar o sea que demora unos cinco o seis meses para ayudarnos con el peritaje a ver. Freddy era propietario de una farmacia pero las vacunas lo atormentaron. Se fue porque temía por su vida. Salieron entonces a su natal provincia de Bolívar. Allí una capilla ardiente a la memoria de los que partieron. por mejores días informó Jorge Escobar. Seis de la mañana con 22 militares y policías capturaron a tres sujetos acusados de intentar secuestrar a un ciudadano cuyo vehículo se averió en el norte de Guayaquil. Entre las evidencias hallaron un arma blanca y un teléfono celular. Veamos. Cayeron en su propia trampa aprovecharon con el desperfecto de un vehículo para secuestrar al conductor en la avenida Francisco de Orellana norte de Guayaquil pero cerca había una patrulla militar y bingo. A la llegada de los uniformados se logra divisar a los otros dos sujetos que huían por lo que se empieza la persecución hasta llegar a un terreno baldío de Samanes donde pretendían esconderse por lo que allí fueron interceptados neutralizados y capturados en medio de la persecución la víctima identifica a los sujetos que minutos antes lo golpearon sin piedad cabe mencionar que esta persona afectada es un servidor policial en servicio activo el cual llegaba a la ciudad de su franco cerca de las dos de la mañana los tres detenidos tenían entre manos su arma y la única evidencia durante el registro a esta persona se encontró un cuchillo y el celular de la persona afectada ninguno tiene antecedentes penales y esperan la hora para su audiencia de formulación de cargos informó Jorge Escobar 6 de la mañana con 24 minutos de última hora amables televidentes mega operativo policial se ejecuta en el cantor Eloy Alfaro Durán para conocer detalles de este operativo tomamos contacto en el punto con José Morales mi querido José buenos días alrededor de cuántos uniformados se han hecho presentes para poder combatir al crimen organizado en Durán Luisa amigos televidentes excelente mañana por supuesto hoy la mañana de hoy Durán el cantón Durán Eloy Alfaro amanece intervenida por parte de los miembros de la policía nacional quienes se están desplegando a lo largo y ancho de esta localidad en la ejecución de varios operativos ojo son cientos de uniformados de la policía nacional en trabajo coordinado con miembros de las fuerzas armadas quienes al momento participan de este despliegue que se está desarrollando en diversos sectores del cantón Eloy Alfaro Durán recordemos que esta localidad es una de las más golpeadas de las más afectadas por parte de la violencia criminal que opera sobre todo en este cantón aquí se ha manifestado que existen básicamente dos organizaciones criminales que son las que pretenden dominar en cuanto al trabajo de la droga se refiere al narcotráfico estas dos organizaciones son las que pretenden dominar el cantón Durán y esto genera los constantes enfrentamientos que dan como resultado diversas muertes violentas de hecho hablando de muertes violentas para este primer semestre del año dos mil veinticuatro tenemos información de que las muertes violentas en el cantón Durán se han incrementado más del doscientos por ciento sí en comparación con el primer semestre del año dos mil veintitrés eso genera las alertas eso genera las alarmas que llevan a que una vez más y por por sexta ocasión ojo con esto por sexta ocasión en año y medio por sexta ocasión se procede de esta manera con la intervención militar policial en el cantón Durán hoy en uno de los sectores donde está trabajando la policía nacional observamos el ingreso de las tropas hacia diversos domicilios diversas estructuras también aprovechan para proceder con el registro de los vehículos de los automotores que están transitando por esta zona la mañana de hoy hay conductores que por supuesto están colaborando y eso hay que destacar la colaboración que prestan para los miembros uniformados para que se lleve a cabo este trabajo esta tarea miren por ejemplo uno de los buses de transporte urbano es sometido a la revisión al momento por parte de los miembros de la policía nacional en este punto nos encontramos hay uno de los grupos porque a esta hora se están ejecutando diversas operaciones en diferentes sectores del cantón Durán están golpeando están tumbando puertas están procediendo a ingresar en la búsqueda de quienes serían los principales líderes cabecillas de estas organizaciones criminales que están dominando el crimen en el cantón Durán de hecho como ustedes pueden observar continúan avanzando continúan ingresando llegan a un punto realizan allanamientos y vuelven a avanzar continúan con el progreso hacia diversos sectores en el cantón Eloy Alfaro como les indicaba las incidencias el crimen producto de la violencia que se vive en este cantón es lo que genera las alarmas y da como resultado esta nueva intervención que tiene como objetivo acabar con la delincuencia que viene operando en este sector en este cantón perteneciente a la zona 8 bien nosotros al momento vamos a permanecer en este punto atentos a los a las novedades que se presenten mientras que continuaremos apoyando o acompañando en este caso a los miembros de la policía nacional en este recorrido por ahora vamos a un corte y más adelante regresamos con más información efectivamente compañeros amigos televidentes nosotros continuamos desde el cantón durán formando parte de este operativo este mega operativo porque hoy la mañana de hoy durán amanece una vez más tomada por los miembros de la seguridad pública en este caso estamos hablando de la policía nacional de las fuerzas armadas también quienes están participando colaborando de esta nueva intervención como ustedes pueden observar estamos avanzando avanzando junto a las tropas uniformadas y en cada paso en cada cuadra van encontrando un nuevo destino para proceder con allanamientos en este sector el objetivo poder acabar con la delincuencia que viene operando en el cantón el hoy al faro durán de hecho esta localidad es una de las más peligrosas en cuanto a índices de muerte violentas se refiere ya que en este año ha superado las cifras que se registraron durante el primer semestre del año anterior estamos hablando de un incremento que supera el 200% en cuanto a muertes violentas y eso es lo que se busca acabar lo que se busca combatir con esta nueva intervención que pretende abarcar todos los sectores de esta localidad hoy avanzando caminando junto a las tropas uniformadas como ustedes lo pueden observar agentes que desde la madrugada en horas en horario en los que estas calles se encuentran a oscuras en esos instantes ellos ya estaban recorriendo las vías del cantón durán en busca de combatir a la delincuencia que viene operando en esta localidad en la provincia de guayas en estos instantes seguimos avanzando ahora lo hacemos a pie junto a las tropas uniformadas hacia la derecha de sus pantallas tenemos a los miembros de la policía nacional y hacia la izquierda a los miembros de las fuerzas armadas quienes están también prestando su colaboración en la ejecución de este operativo en estos instantes estamos en transmisión en vivo y en directo cuando son exactamente las 6 de la mañana con 38 minutos 6 con 38 minutos podemos observar este trabajo este amplio despliegue por parte de las tropas uniformadas que buscan desde hoy tomarse una vez más el cantón durán porque hoy el hoy al faro amanece intervenida por parte de las tropas de seguridad por parte de las tropas uniformadas con ese objetivo de dar combate duro combate a los principales líderes que operan en esta localidad recordemos que Durán es un punto estratégico para estas organizaciones que operan básicamente con la droga un sector estratégico un punto por donde transitan incluso muchos vehículos muchos camiones con carga que van incluso hasta los puertos y esa es la ruta la vía que muchas veces ocupan o están utilizando estas organizaciones proceden a tumbar como lo estamos observando en estos instantes los miembros de la policía nacional hacen su ingreso en algunos domicilios ubicados en este sector con la finalidad de verificar que hay o quienes se encuentran en el interior de estas estructuras casas bastante bastante viejas como podemos observar con materiales endebles de lo que observamos en estos instantes son objeto de este operativo de esta revisión que ejecutan los uniformados son cientos de policías en trabajo conjunto en trabajo coordinado con los agentes de las fuerzas armadas tratamos de llevarles a ustedes las incidencias en torno a esta operación vemos ya en el interior se aprecian unos tanques unos grandes tanques plásticos de lo que aparentemente podría ser para llenar agua aunque la vivienda se encuentra vacía no hay más allá de aquellos dos tanques como ya lo hemos observado mientras que hacia el fondo si ustedes pueden observar en sus pantallas hacia el fondo también el paso de dos uniformados militares quienes custodian esto es una operación en la que podemos observar el trabajo por todos lados en estos instantes los uniformados que están tomándose estas calles estos sectores lo están haciendo dividiéndose en varios grupos y esos otros grupos también se subdividen en otros sectores y de esa forma se procede a revisar casa por casa domicilio por domicilio todo lo que represente una sospecha que pueda generar peligro para la sociedad para la comunidad es sometido a la respectiva revisión en estos instantes como la estamos observando por acá los miembros de la policía nacional también en su intento por ingresar en uno de los domicilios de este sector observen hay una puerta con candado los uniformados tratando de llamar la atención de quienes se encuentran en el interior tocan la puerta en busca de respuestas pero no la hay hasta el momento así es como proceden en estos instantes en uno de los domicilios de esta localidad han tocado a la puerta tratando de consultar si hay alguien en su interior no ocurre así sin embargo es necesario poder ingresar para conocer quienes se encuentran que hay en el interior del domicilio por lo que se procedería proceden a tumbar allí vemos el intento por parte de los miembros de la policía nacional por tumbar esta puerta pero por lo visto se encuentra bien agarrada van a proceder van a traer herramientas que permitan eliminar esta cadena el candado cortarlos para realizar el ingreso hasta este domicilio reiteramos están revisando casa por casa y en la vivienda donde no se observe la presencia de ciudadanos entonces se procede como lo están haciendo en estos instantes que es tumbar las puertas para poder ingresar veamos por este lado también en contra de las casas vecinas en esta vivienda en este domicilio si se encuentran ciudadanos quienes han permitido el ingreso de las tropas uniformadas y ellos proceden a la revisión respectiva al operativo a la ejecución en búsqueda de cualquier situación que pueda resultar sospechosa acá vemos como los uniformados están en esta tarea mientras que en la vivienda del lado continúan en el intento por poder ingresar ya sea a través de forzar las seguridades de tumbar la puerta pero el objetivo es ingresar están desprendiendo incluso parte de las paredes de caña de este domicilio en ese intento de incursionar en la vivienda miren de esta forma están ya generando la apertura hasta la casa para ingresar en este allanamiento que se está ejecutando han abierto sí han abierto un hueco en la pared tumbando parte de la caña que constituye las paredes de este domicilio y así buscan hacer su ingreso ya ingresó uno de los uniformados y en estos instantes ya se encuentra realizando este allanamiento la revisión en el interior del domicilio por lo visto sí se encontraba vacío sin la presencia de habitantes aunque igual van a proceder a forzar las seguridades para abrir la puerta les indicamos estamos desde el cantón Durán en esta operación policial que concentra a cientos de uniformados entre miembros de la policía nacional y miembros de las fuerzas armadas proceden a romper veamos y así fue como lograron romper la seguridad las cadenas el cantado para abrir esta puerta y hacer el ingreso en medio de esta operación que se ha concentrado desde la madrugada de hoy así el cantón Durán el cantón Aloy Alfaro Durán permanece tomada en estos instantes por parte de los miembros de la policía nacional las fuerzas las fuerzas del orden cuando son las 6 y 48 minutos de la mañana se procede con esta operación también en el punto presente se encuentran ciudadanos que están colaborando con la realización del censo respectivo para conocer quienes se encuentran en el interior de cada domicilio bien con esta imagen del ingreso de más agentes de la policía nacional vamos momentáneamente a despedirnos porque vamos a un corte sin embargo más adelante continuaremos con el desarrollo de esta operación hoy el cantón Durán amanece tomada por parte de los miembros de la seguridad nacional vamos al corte ya regresamos la policía nacional las imágenes que ven en pantalla corresponden a la liberación de cuatro víctimas de secuestro además de dos sujetos aprendidos a propósito de un secuestro en Quevedo provincia de los ríos los presuntos implicados a bordo de dos camionetas habrían interceptado a las víctimas y bajo amenazas exigían a sus familiares fuertes sumas de dinero para su liberación por fortuna fuerzas especiales de la policía nacional lograron recuperarlos rescatarlos y liberar a las personas secuestradas cuatro en total en Quevedo provincia de los ríos hoy le devuelven la libertad a la policía nacional viva la policía viva bueno con esta y un bizcocho nos vamos pero siguen ustedes conectados con la señal de RT si voy a decir hasta las ocho pero si entramos aquí a las cinco de la mañana mi querida Luisa un beso para ti y para ustedes en casa muchas gracias a ti Alison y amables televidentes enseguida la noticia primera emisión sigan en nuestra sintonía que les falla bien y 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 Gracias por ver el video.